qué onda las amigas y amigos hoy amigos viviremos un día con los morenos la moneda está trabajando ya casi sale yo voy a ir por ella no yo ustedes y yo y vamos a ir por la despensa amigos porque ya se nos agotó traigo la llanta baja amigos siento como se viene metiendo la moto la llanta de atrás se viene bastante baja puedo sentir cómo se hace para allá para acá cuando las llantas también se sienten pues bien firmes bien duras pero cuando no se siente como que va bailando la moto va así como que de allá para acá de allá para acá no sé algo extraño el día para acá no pero bueno les decía voy por la morena ustedes y yo vamos por la morena y luego nos vamos a ir al chetraju porque dicen que ahí te queremos bien no es el de la farmacia el ahorro no cuál es el de donde tuvo raya vale más no es el de bodega pero yo no sé hermanos pero uno de esos lugares vamos a ir el eslogan es lo de menos me vengo acalorando ya son las siete de la noche prácticamente ya son pues si las siete de la noche porque ya en las siete de la tarde se escucha raro ya las siete en todos lados es de noche pero acá como en otros lugares pues el cambio el horario y a esta hora a las siete que técnicamente debería estar oscuro ya no porque ya es de noche pues no es así wow wow me voy a parar aquí para esperar porque todavía no sale bueno de tardar seguramente trabaja por aquí entonces lo vamos a esperar aquí morenos vamos a apagar la cámara un ratito y ahorita que salga la pongo otra vez que creen amigos que ya salió la morena justo me pare y apague la cámara y me entró la llamada si no lo hubieran podido escuchar ustedes pero dice que ya salió me vio pasar y que me estuvo hablando pero yo no la escuché obviamente porque venía acá con ustedes venía en la plática y regularmente cuando vengo manejando amigos vengo muy atento no vengo viendo así como que quien va caminando en la calle ni así vengo más atento de los carros y de los semáforos y el tráfico y esas cosas pero bueno allá está ya me está haciendo señas hace un buen de calor amigos miren cómo está el sol el sol está que no manches parece no sé cómo las 3 de la tarde ahorita pero realmente son las 7 ya son las 7 ya que bueno que te vi porque te marque cuando saliste y así se transformó la morena fuente bien a este es un buen de calor solo faltan las rodilleras que las tenemos en la casa y las botas pero ya no podía traerlas ahora nos vamos y avanzamos a la llanta está bien aguada está bien aguada necesito echarle aire a la llanta se me olvidó vamos a parar para ver cómo anda si le iba a pasar a echar aire ahorita pero como ya había salido ya no pase no no está apuntada se le sale el aire si se le sale el aire lo puedo notar vamos a irnos despacito hasta una gasolinera 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 Me hice más hacia adelante amigos Y la morena también para darle un poco más de peso A la llanta de adelante Y no le atrasa, aquí hay una gasolinería Se me hace que voy a venir aquí A echar aire ahorita, me voy a parar Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Pero no se miraba a nadie ¿En la gasolinería? Ajá, no se miraba a nadie Hay otra aquí, acuérdate Pues vamos a seguir amigos Porque parece que no había nadie en la gasolinería Y vamos despacio Nada más, realmente no O sea, lo que ahora es que Que la llanta se desimple Por completo Y es que sí la vamos forzando Porque si ya se le venía saliendo el aire Y ahora con peso Pues obviamente se le va a salir más rápido ¿No? No está ponchada Yo no creo que esté ponchada Se me ha pasado esto como ya tres veces Con esta vez Que se ha bajado la llanta de la nada No sé por qué Porque les digo No está ponchada como tal Más bien Tiene alguna falla Quizás algún parche Porque parchada sí está Ya la he parchado dos veces Entonces quizás algún parche Ya se está despegando Quizás se agrietó Que sé yo Amigos Pero algo le está pasando Al Al neumático ¿Es seguro? Vamos a tratar de De llegar a una gasolinería Sí o sí Porque no hay otra Pues ni modo que nos quedemos aquí parados Vamos echándole el peso A la llanta de delante Más que nada Porque ya los dos Si pesamos amigos Ya ni siquiera Les vengo platicando Lo que les iba a platicar Sobre que veníamos A la despensa Y esas cosas Pero bueno Ay ahí se sintió feo 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 Ahí se sintió feo Porque paseé muy rápido Y saltó poquito Y como viene baja Se sintió que se movió Horrible Horrible Para allá adentro No hay ¿no? Pasar por esos Como bordecitos amigos Que no son topes Pero parecen topes Ahorita que viene la llanta Así toda aguada Toda Pues desinflada Se siente horrible amigos Se siente como Si ya se fuera No sé No sé cómo explicarles La sensación Pero se siente horrible Parece que nos fuéramos A caer El semáforo está en rojo Y el cuate se voló No Ya va medio camino Y dice No pues ni pepe Justo donde vamos a ir Justo al lado Del Chedraui Donde Tus morrayas Cuestan más Entonces Aquí vamos a Echarle aire amigos Porque ya la motito Está RC200 La poderosa Mi Lady Black Mi corazón negro No, no, no Aquí está la gasolinería Aquí vamos a ir a echar aire Porque sí Se me desinfla Se me desinfla Ahí creen Nada más Ahí creen Nada más Es todo Gracias hermano Ahora sí No, no, no Ahora sí Súbete Vámonos Ahora sí No, no No es una cosa Es una cosa Pero hermosa Lo que se siente Cuando la moto Está al 100 Las llantas Uy 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 Que yo salí mal Creo Era aquí la salida Yo salí en la entrada No conozco bien Donde es La entrada y la salida Pero de este sí Del Chedraui sí Aquí nos vamos a meter Aquí nos vamos a meter Ya me andaba afligiendo amigos Porque la motito ya Se sentía bien gacha La neta Se siente horrible Traer la llanta floja Y uno como buen padre Pues se preocupa Bueno amigos Ahorita vamos a entrar Y vamos a ver Que compramos Y no grabamos adentro Porque es un rollo Ya saben Pero saliendo Volvemos a A platicar con ustedes Ya salimos amigos Del Chedraui Acuérdate que esa No está bien costurada Si lo metes a fuerza Se va a terminar de romper La alforja llena de pan Y vamos a ir gritando El panadero con el pan El moreno con el pan No compramos mucho amigos Compramos dos casquitos Ahí se ve En el carrito Dos casquitos Que nos vendieron acá No es cierto Obviamente no O sea nos los traíamos Nosotros Aquí están nuestras cosas Ya las metimos acá Empaquetada y todo Ya saben La verdurita La carnita Y todo lo que no puede faltar Como este nuevo refresco Amigo Ahorita vamos a ir a hablar De este refresco mexicana No lo habíamos probado Ya hemos visto Varios comerciales de este Pero no lo hemos probado A ver si que bueno es Y ese quesito Chiapas Que no se encuentra Acá en Puerto Vallarta Nada de Chiapas El queso La crema Y todo eso Los productos lácteos Realmente aquí No son tan buenos Pero bueno Es lo que hay Así que amigos Vamos a empaquetar las cosas Y nos vamos Vamos a correr la motita Amigos Hasta 90 kilómetros La que levanta sabrosón La verdad Ya está en rojo el semáforo Esta motita Levanta sabroso Los 80 90 kilómetros En corto No hay que acelerarte Mucho De volada llega Lo malo es que pues De 100 no pasa O sea si pasa Pero tienes que ir Como en una pendiente El motor saliendo O sea así Como que Escupiéndolo ya Como que Si fuera uno hermano Escupiendo la sangre Los pulmones Y todo lo que tiene dentro Dando el máximo Del máximo Mis morenos Ya vamos llegando A la colonia A la casa Vamos a pasar por hielo Nada más Ah porque otra de las cosas De ser viajero Y de no Tener una casa propia Es Que no tenemos muebles Y dentro de ellos Pues no tenemos Un refrigerador Así que no podemos Comprar muchas cosas Para tenerlos Varios días Porque se nos echan a perder Y aquí En Puerto Vallarta Por Dios En la cuna Del diablo Porque a mi se me hace Que aquí nació Pero de ahí Se mudó para otro lado Y ya dejó caliente La ciudad Con el pinche calor Que hace No 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 Nada dura Más de tres días Amigos Ni nosotros hermanos Hay que bañarnos Cada media hora Más o menos Si estás en la casa Porque se acalora Se guarda el calor Si me baño Tres veces al día Es poco Cuando estoy en la casa Todo el día Tres veces al día Es poco Ah si como no Me asustó Yo dije algo pasó Si yo Que pasó Porque como todos iban Dígame No trae luces Ah chingada Esta moto debe estar prendida Todas las 24 horas Si si Lo traigo apagado Es cierto Si si tienes razón A ver Si es que como es de día Se me fue el rollo Bueno no es de día No pero Si No vamos llegando Aquí vivimos en las juntas Fuimos por la despensa Si Fuimos por la despensa Nada más Así es No Venimos de Tijuana Ajá Nosotros somos viajeros Se podría decir No vivimos aquí como tal Estamos de paso Venimos de Tijuana Vamos para Chiapas Pero en este momento Estamos viviendo aquí En la colonia de las juntas Ok Ahorita se le va a hacer la infracción Pero como se le va a tener su licencia Por garantía de pago ¿Por qué? Porque las placas son de otro estado Pero por qué la infracción Por la Y por qué se quedarían las placas Digo la licencia Perdón Por el pago ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es la cantidad de pago? No sé Ustedes le van a hacer su infracción Y a ella le va Ustedes le van a A pagar Su multa Y a ella le va a Entrega su licencia ¿Me entendió? Sí Le voy a dar la atención Por favor Prende sus luces Sí No sé que vienen cansados Pero ahí te encargo No, una disculpa La verdad es que No suelo hacer esto No suelo andar así Yo traigo todo bien Solo que Me confié esta vez Eso fue Muchas gracias oficial Gracias, gracias Yo no me salí por el trabajo Y lo sirve una vez Por la defensa Sí, no Muchas gracias Oiga, la verdad Se lo agradezco mucho Es la primera vez Y no va a volver a pasar Se lo aseguro Gracias No No ¿Qué? Mi parte Amigos Vamos a concluir Acá el video Porque pues ya se me va a morir La batería La GoPro Y bueno Ya vieron lo que nos pasó Con el policía Lo bueno es que fue buena onda La neta No sé si se asustó por la cámara ¿Tú qué crees? Sí, le dio miedo a la cámara Y además Yo pedí el teléfono Y le dije A ver, pásame el teléfono Porque me iba a poner a investigar A ver si era Pues una infracción Y de qué cantidad Y hasta el extremo De quitar la licencia Sí, así es amigos Fue una experiencia Bastante extraña No la esperábamos En este momento Porque pues Nada más fuimos por la despensa ¿No? Ustedes saben Pero morenos Nos vemos en un próximo video Por ahora lo dejamos aquí Vamos a hacer un en vivo Hablando de esto Quizás al rato No lo sé Nos vemos mis amigos Nos vamos a la casa Y hasta la próxima Bye Las compras me dicen Jajaja